Música ¿Qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos a otro video, me da un chingo de gusto que estén aquí viendo este video y también me da un chingo de gusto estar aquí hablando con ustedes así que les quiero agradecer por los comentarios del video pasado, inclusive voy a tratar de encontrar una parte en la cual pueda situar esos comentarios como modo de saludo pero bueno, en punto he estado tratando de hablar con ustedes, incluso me llegan muchos mensajes al Instagram y como tal quiero comentar algo de ciertas conversaciones que me llegan muy seguido y la gente me pregunta, oye dame un consejo, ¿cómo es que no puedo fallar tanto? y yo creo que es un punto muy importante el hecho de saber que fallar es parte del proceso ¿y por qué es parte del proceso? yo creo que aquí todos tenemos sueños, tenemos metas, tenemos cosas que queremos alcanzar y todos estos dependen de un criterio de nosotros mismos que dicen, ¿sabes qué? puedo hacer esto o ¿sabes qué? no puedo hacer esto pero ¿de qué se basan estas ventajas y estas desventajas? se basan de nuestro propio conocimiento, de todo lo que nosotros sabemos, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias pero ¿qué pasa? tengan en cuenta que nosotros no tenemos el total conocimiento de todo lo que podemos conocer ni experimentar todo lo que podemos vivir ¿qué pasa si les digo que una de esas experiencias o una de esas vivencias van a cambiar su perspectiva y van a poder hacer la diferencia entre que digan, ¿sabes qué? sí puedo hacer esto porque me sé, me conozco y soy capaz de hacerlo y hay dos formas de poder obtener cierto conocimiento supongamos, en una, pides un consejo a alguien que sabe ¿y qué pasa con esto? yo creo que hay una buena forma de obtener conocimiento pero yo creo que nadie es carmiente en cabeza ajena puede que te den un buen consejo pero no tengas la totalidad de aplicación para tu día a día, para tu vida porque nadie más vive tu vida ni tiene tus experiencias yo creo que tiene mucho más mérito la segunda que es intentar, fracasar y aprender ¿y por qué esto? yo creo que entre más falles y falles tienes la oportunidad de aprender de cómo hacer las cosas y esta vez salir victorioso cómo hacer las cosas bien y alcanzar eso que tanto quieres trabaja tanto en tus debilidades hasta que se vuelvan virtudes como tal yo creo que llega un momento en el cual trabajas tanto trabajas tanto en un obstáculo que llegas a convertirlo en una habilidad así que hermanos y hermanas si tienen algo que quieran hacer pero sienten que no pueden enfrentense a ello, vayan tras ello ¿por qué? porque posiblemente esto les va a dar la pauta para decir ¿sabes qué? si puedo hacer esto y les da un impulso de motivación de inspiración como hemos estado hablando y creo que esto va mejorando poco a poco su vida recuerden que los pasos pequeños son los que son más consistentes así que hermanos y hermanas ténganse confianza, experimenten tengan en cuenta que deben de fallar que deben de fracasar que deben de cagarla como tal para que vayan aprendiendo convirtiéndose en mejores personas así que no tengan miedo no tengan miedo arriesguense como tal porque sé que hay otros puntos pero eso los iré comentando un poquito más adelante así que estoy tratando de ser muy conciso con estos puntos de no irme por los extremos por otro lado no hay otra manera yo creo que la mejor manera de no fallar es intentando, intentando, intentando no se rindan no se demeriten cualquier cosa que ustedes consigan realmente va a valer la pena para ustedes para su vida para su vivencia para sus experiencias y emociones vayan tras ello hermanos así que ahí les encargo traten de esforzarse una simple acción me quiero levantar más temprano quiero que mi día rinda más inténtenlo hasta que puedan hacerlo porque eso neta, neta, neta les juro que va a mejorar su vida esto es el consejo de la semana y ahora sí que échenle muchas ganas y ya saben que si tienen una meta u objetivo deben de salir a buscarlos se despide Oscar Monjares no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.